¿Y cuál es el alboroto con la nanotecnología? Bueno, de hecho se trata de algo muy, muy, muy pequeño. La nanotecnología utiliza partículas llamadas nanómetros, y un nanómetro es súper pequeño. Un metro está formado por mil millones de nanómetros. Imagínate, comparar el ancho de un metro a un súper pequeño nanómetro es como comparar el ancho de la Tierra entera con el ancho de una canica. Tus uñas crecen un nanómetro por segundo. En la escala nano, algunos materiales como el oro tienen propiedades inesperadas. Si cortas una barra de oro por la mitad, ambos lados se verán dorados y brillantes. Si lo cortas en pedazos más y más pequeños, cada pedazo se verá dorado y brillante. Eso hasta que los pedazos sean tan pequeños para estar en la escala nano. En la escala nano, pequeños cambios en el tamaño pueden llevar a cambios muy inesperados en las propiedades. Partículas de oro de alrededor de 50 nanómetros de ancho, como las que se encuentran en este líquido, ya no se ven doradas, sino verdes. Partículas de oro aún más pequeñas, como de 25 nanómetros de ancho, se ven rojas. El color no es la única propiedad que puede cambiar. Fuerza, conductividad eléctrica y otras propiedades de algunos materiales pueden cambiar en la escala nano. Partículas súper pequeñas de aluminio, de unos 20 a 30 nanómetros de ancho, pueden explotar. Algún día esto se puede usar en el combustible de cohetes. Entonces, ¿por qué te debería importar la nanotecnología? Los científicos están usando muchas herramientas diferentes para aprender más acerca de este mundo que es demasiado pequeño para ver. Y ellos quieren descubrir cómo diseñar y crear cosas que tienen propiedades sorprendentes. Los científicos están trabajando en crear diminutos bultos a nano escala en el vidrio para evitar que la suciedad se le pegue. Quizás este vidrio permitirá que algún día se utilicen menos químicos contaminantes. Otros científicos están desarrollando usos para los nanotubos de carbono, los cuales son buenos conductores de electricidad. Ellos pueden hacer que algún día la generación y transmisión de energía sea muy eficaz. Los doctores están trabajando cómo utilizar las nanopartículas para encontrar y destruir células cancerosas sin los efectos secundarios de la quimioterapia o radiación. Pero con el potencial de la nanotecnología también vienen riesgos. Las nanopartículas no son siempre inofensivas. Investigadores han encontrado que algunas nanopartículas de carbón pueden causar daño cerebral en los peces. Los científicos trabajan para descubrir los efectos que las nanopartículas pueden tener en nuestro cuerpo, otros seres vivientes y el medio ambiente. ¿Hacia dónde va la nanotecnología? Nadie sabe con certeza, pero grandes cambios vienen del pequeño mundo de la nanotecnología. Confederación de Material F팀 Transcripción ¡Gracias!